La reina Leticia pasó un fin de semana con la agenda llena de compromisos profesionales, sin embargo, se hizo un tiempo para disfrutar de una salida de chicas. El pasado sábado 12 de octubre todos los ojos estaban puestos en la familia real española tras presidir los actos enmarcados por la celebración de la fiesta nacional. Luego, cuando terminaron las celebraciones oficiales por el Día de la Hispanidad, la soberana y sus hijas decidieron hacer una interesante actividad. La esposa del rey Felipe VI, la princesa Leonor y la infanta Sofía dieron rienda suelta a la pasión que sienten por el arte en todas sus vertientes. No lo sabías. Según informó el Medio Semana, la nuera de la reina Sofía y sus nietas se hicieron de un tiempo para ir hasta el Teatro Real y disfrutar de la última función de Giselle en España. Finalmente, destacamos que este espectáculo de ballet estaba protagonizado por las estrellas del English National Ballet quienes han actuado durante tres días consecutivos después de trece años sin pisar las tablas de la Plaza de Oriente. Enhorabuena. Cabe recordar que el próximo jueves está previsto que la reina Leticia, el rey Felipe VI y sus hijas lleguen a Oviedo para celebrar, el viernes 18 de octubre, los premios Princesa de Asturias. Fue el próximo jueves. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!